Y gracias a Lubri, Frenos y Fuentes, hablemos de lo que fue el partido de vuelta en la llave de acceso a semifinales del torneo Clausura 2019 en la categoría Sub-20, llave entre el equipo de Xelajú Mario Camposeco y el Puerto Iztapa, realizada el pasado día domingo, el juego de vuelta, la serie se encontraba a favor del equipo de Xelajú 6-2 en el juego de ida y este día domingo en las instalaciones del Mario Camposeco, se jugó entonces el partido de vuelta para prácticamente el equipo de Xelajú Mario Camposeco, visar lo que es su pase a la ronda de semifinales del torneo de la categoría especial y acá vemos cómo nace la jugada, minuto 15 en el despeje del guardameta Edwin Santos, la asistencia de Elmer Cardosa, la llegada acá de Jefferson Dubon y de primera intención tiene ahí la posibilidad para dejar sin ningún chance al guardameta Edwin Alemán del conjunto de Iztapa y poner el primer tanto en el marcador, fue más el equipo de Xelajú durante este partido en relación a lo que pudo hacer el conjunto del Puerto Iztapa y acá se iba confirmando lo que era la posibilidad de clasificación del equipo de Xelajú, directo a lo que es la ronda de semifinales que estará jugando y a partir de este próximo día miércoles frente al conjunto de Municipal. Una nueva jugada, acá el despeje del guardameta Edwin Santos y vean acá lo que hace Jefferson Dubon al final dos minutos más tarde de haber anotado en primera oportunidad al 17 se vendría entonces el 2 a 0 en el marcador para el equipo de Xelajú Mario Camposeco y así pues prácticamente dejando un equipo del Puerto Iztapa en el camino sin posibilidades para poder tener el acceso a la semifinal. Error Garrafal acá del guardameta Edwin Santos y muy bien aprovechado ahí el disparo al final de Randy Alemán, esto al minuto 32 de la primera parte para poner el descuento en el marcador y así se iban a ir al descanso con lo que era la ventaja parcial del equipo de Xelajú. Mario Camposeco dos goles a uno sobre el conjunto de los peces Vela del Puerto Iztapa. En la segunda parte algunas variantes por parte del técnico Richard Raffo que le dio participación a jugadores como Rodrigo Gamboa, Ramiro Luna, Cristian Castillo, Ike Rodas que entraron de recambio para la segunda parte y al final pues la anotación de Cristian Castillo al 77 pues le va a dar un 3 a 1 sólido al equipo de Xelajú para este partido de vuelta que termina la serie ganándole al equipo de Xela con un global de 9 goles a 3 sobre el conjunto del Puerto Iztapa. y este próximo miércoles 15 de mayo va a recibir en el juego de ida al conjunto de Municipal pues para lo que va a ser el juego de ida 12 del mediodía confirmado el partido y el horario pues en el estadio Mario Camposeco juego de ida entre Xela y el conjunto de Municipal y así era como se iba a dar entonces la historia en esta serie de accesos a semifinal favorable al conjunto de Xelajú. Mario Camposeco dirigido por el técnico Richard Raffo en esta categoría sub 20 que mantiene pues la posibilidad y de ahora enfrentar al equipo de Municipal este miércoles en el juego de ida a las 12 del mediodía como le reitero en el Mario Camposeco y el juego de vuelta será en el Manuel Felipe Carrera al trébol el próximo sábado a las 11 de la mañana para definir al equipo que va a estar en la gran final. La otra llave se juega entre Comunicaciones y el conjunto de Guastatoya para pues estar acá presentes los dos equipos que van a estar en la gran final de la categoría sub 20 del torneo clausura 2019. Esta ha sido una presentación gracias a Lubrifrenos y Fuentes y a el programa Lente Deportivo. Lubrifrenos y Fuentes Frenos, lubricante, suspensión, mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Lubrifrenos y Fuentes, diésel y gasolina, servicio de caja automática, descarbonización por hidrógeno, reparación de aceitera, líquido de frenos, timón hidráulico, cambio de refrigerante, sistema de frenos, sistema de enfriamiento, servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente. Estamos en séptima calle 227 zona 2 Cuesta Blanca, Lubrifrenos y Fuentes, somos especialistas en frenos.